Desde New Balance para Road Running Review os presentamos nuestra nueva 860 V10. En esta nueva versión, la 860, es una zapatilla que presenta una renovación bastante considerable para lo que veníamos acostumbrados en este producto. Es una zapatilla que mantiene la esencia de nuestra serie 800, zapatillas con una horma tradicional, una construcción más clásica, pero que sí que presenta renovaciones y retoques importantes. En primer lugar, respecto a la versión anterior, desaparece el T-BIM, que era la pieza estabilizadora situada en la zona de la suela, principalmente porque tenemos más superficie de contacto y eso nos permite que la zapatilla ya de por sí tenga muy buena estabilidad y muy buen control de torsión, más superficie de contacto con el Blaun Rubber y luego en la media suela, presentando exactamente la misma horma y el mismo drop, estamos hablando de un drop de 10 milímetros, tenemos 12 milímetros de material en la parte delantera, 12 milímetros, 22 milímetros en la parte trasera, cosa que nos hace este drop de 10 milímetros. Tenemos la misma estructura de media suela, una media suela que es el TrueFuse, el TrueFuse es nuestro doble piso técnico con una parte inferior de Absorb y una parte superior de Acteva. El Absorb es el material que absorbe el impacto y el Acteva es el material que, aparte de amortiguar, nos da una mayor reactividad. Uno de los principales cambios que tenemos es la nueva estructura de la doble densidad, del control de estabilidad, control de pisada, que en esta nueva versión rompe con la estructura clásica de cambio de color, se presenta en un acabado blanco que de esta manera nos da una imagen mucho más uniforme y que incluso parece una zapatilla neutra. Es una doble densidad progresiva que hace que no sea tan invasiva y a la su vez sea muy eficiente. Y luego el gran cambio llega en el upper con la presencia de dos partes diferenciadas, la parte delantera con una doble capa de tejido jacquard, mucho más transpirable, mejorando el confort y la transpirabilidad de la zapatilla. Y una parte trasera que presenta el nuevo Ultra Heel, es este nuevo diseño de contenedor talonar hecho con un molde de neopreno prensado que mejora mucho la fijación del pie y el confort en la parte interna. Es una zapatilla que va, como siempre, dirigida a aquellos corredores que necesitan ese punto de soporte y de estabilidad y preparada para acumular muchos kilómetros. Es una zapatilla muy, muy fiable. Es una zapatilla que está en los 330 gramos de peso y su posicionamiento de precio son 140 euros.